Tendremos la serie de Jon Snow con los creadores de Juego de Tronos. En los pasados días, una noticia ha pasado un tanto desapercibida entre los fanáticos del universo de la canción de Hielo y Fuego, y es que en una entrevista con los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y Dan Weiss han revelado la posibilidad de que estos regresen a Poniente para trabajar en una secuela de Juego de Tronos. La serie de Jon Snow. En este video, estaremos analizando la noticia y lo que esto significa para el universo de Juego de Tronos. Y para más videos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos. La noticia sobre la entrevista con los creadores de Juego de Tronos viene de la página web de HollywoodReporter.com. Es una página de la que hemos hablado en el pasado en este canal, la cual suele hacer entrevistas a las personas encargadas de distintas producciones en Hollywood. ¿Pero qué dice la noticia sobre Jon Snow? Parte de la noticia dice lo siguiente. Benioff y Weiss insistieron en que no quieren mirar atrás en sus carreras. Era muy importante seguir adelante y dejar atrás a Poniente, dijo Benioff, sobre Three Body Problem. Pero lancé una hipótesis. ¿Qué pasaría si dentro de muchos años terminas de hacer Three Body Problem y HBO te llama? ¿Todavía no han resuelto la idea de la secuela de Jon Snow que tenían en desarrollo y te piden que te encargues de ella? ¿Considerarías volver a la franquicia? Sorprendentemente, Benioff y Weiss se detuvieron justo antes de rechazar de plano la idea. No lo sé, dijo Benioff. Sería genial. Nada nos haría más felices que trabajar con nuestra gente de esa serie, dijo Weiss. Pero hay muchas otras maneras de hacer que eso suceda, que son frescas y emocionantes para todos los involucrados. Además, a menos que Kit Harrington haya estado haciendo mucho ejercicio, esa es una capa realmente pesada, para que la lleve un tipo de unos 40 años, pesa como 60 libras. Sugiero, que retomar la historia de Snow es una de esas ideas que se vuelven más interesantes, si antes pasa más tiempo. Benioff asiente. Como en El color del dinero, esa fue una buena secuela, dice, refiriéndose a Paul Newman, de 61 años, interpretando al timador de Villar, Fasted y Felson, décadas después de interpretar el papel en el timador. Quizá, cuando tengamos 80 años y Kit se acerque a la jubilación, pueda volver a ponerse esa capa, con canas de verdad en la barba, dijo Weiss. Un último paseo, dijo Benioff. El proyecto de Snow se puso en desarrollo hace dos años. El jefe de HBO, Casey Blois, dijo a THR esta semana, que hay muchas cosas en desarrollo, basadas en el mundo fantástico del autor, George Martin, pero se negó a discutir el estado de proyectos específicos. Les pregunté, si echaban de menos estar en el set de tronos, a pesar del frío, la lluvia, el barro y la miseria de los largos rodajes nocturnos en Irlanda del Norte. Oh sí, dijo Benioff inmediatamente. Todo el tiempo. En esta noticia hay varias cosas interesantes. Lo primero es que se habla nuevamente de la serie de Jon Snow. Una que se cree que ha sido archivada, pues no se han tenido noticias de que la preproducción haya continuado. Sin embargo, el hecho de que aún se hable de la serie de Jon Snow en la prensa, aumenta la posibilidad de que realmente se esté trabajando en ella. Y claro, evidencia de que aún existe el interés de la prensa y de la fanaticada en esta serie. Los creadores de Juego de Tronos fueron altamente criticados en la última temporada, especialmente por las decisiones que tomaron con Jon Snow, Daenerys y Bran. En parte, la razón por la que Juego de Tronos terminó de la forma que lo hizo, fue porque estas personas se fueron a trabajar con Netflix y no desearon continuar con Juego de Tronos. Quizás, una forma de reparar ese final de Jon Snow, sea regresando y haciendo una serie nueva. Quizás, esta sería la forma en que los creadores de Juego de Tronos le den un buen final a Jon Snow. Claro, ellos estaban bromeando en la entrevista y contestando entre chistes, pero el hecho de que estén abiertos a la posibilidad de regresar a Poniente es algo prometedor. Pues, aunque las últimas temporadas fueron criticadas, no podemos negar que es gracias a David Benioff y Dan Weiss que pudimos ver este universo en pantalla, y que su regreso también podría significar el regreso de otras personas que trabajaron en Juego de Tronos. Pero entonces, ¿cuándo podría llegar la serie de Jon Snow? Actualmente, existen varias producciones del universo de Juego de Tronos. Recientemente fue anunciada La Conquista de Egon, una película que podría ser estrenada en dos o tres años. También, tenemos la serie de Corlys, El Caballero Errante y otras series animadas que se han mencionado. Lo que significa, que en los próximos cinco o seis años, ya el calendario del universo de Juego de Tronos estará casi lleno. Esto me lleva a pensar, que las declaraciones de los creadores de Juego de Tronos no están tan lejos de la realidad. Si la serie de Jon Snow recibe el visto bueno, podríamos estar viéndola en aproximadamente cinco o seis años. De acuerdo a Kit Harington, Jon Snow se encuentra en el norte, perdido y cuestionando las decisiones en su vida. Está sin propósito e intentando darle sentido a todo. La historia de un Jon Snow más viejo, que le urge regresar a Poniente, es algo bastante llamativo. Quizás algo similar a la película de Logan, una en la que Wolverine pierde la vida y es la última historia de su personaje. Si la serie de Jon Snow se trabaja en los próximos cinco o seis años, estaríamos hablando de que el actor tendría más de 40 años de edad, lo cual nos mostraría un Jon Snow más adulto. Pero, ¿de qué podría tratar esta serie? Jon Snow, luego de acabar con la vida de Daenerys, fue exiliado al norte. Los seguidores de La Madre de los Dragones, posiblemente aún persiguen a Jon Snow por lo que hizo, y aún Jon intenta evadir su destino. Jon Snow, es el hijo legítimo de Rey Gariliana, y tiene derecho al trono, el mismo que fue destruido, y que ahora está bajo el Cuervo de Tres Ojos. Pero aún, Jon Snow podría retomar su destino como un Targaryen, y enfrentar la oscuridad. Quizás, la historia del Príncipe Prometido, aún no se ha mostrado, y los creadores de Juego de Tronos podrían regresar una vez más. Ahora bien, creo que hay un elemento, que cuando se cumpla, podría traerlos de vuelta a todos. Hablo de la publicación de los libros finales de La Canción de Hielo y Fuego. Si obtenemos el verdadero final, por parte de George Martin, podríamos tener un final distinto con Jon Snow. Creo que la serie de un Jon Snow más adulto, sería bastante interesante. Lo malo es que tendremos que esperar quizás una década para verla. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Será que tendremos que esperar una década para ver nuevamente a Jon Snow? Y para más videos del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Antes de terminar este video, quiero dejarte saber que los videos de este canal se basan tanto en las series de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, como en los libros de George Martin. Si quieres aprender más sobre este universo, te voy a dejar nuestro enlace de afiliación en la descripción, donde puedes ordenar los libros o su versión audible. Y si te gustan las camisetas oficiales de este canal, también encontrarás el enlace a nuestra tienda para ordenar tu pieza favorita. Gracias por el apoyo. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias, e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en el cuervo de tres ojos.